Canto, canto, canto al humedal que está sufriendo tanto Canto, canto, canto porque escucho tu llanto Canto, canto, canto porque te quiero tanto Mi nombre es Siliane Villayo Torres Mi experiencia de vida es, digo que es subrutida porque de todo tengo un poco Estuve fuera de territorio, volví a territorio De aquí para arriba el tercer lote es cuando yo nací Vengo del primer matrimonio, somos nueve De los nueve quedamos siete vivos La mayoría nacimos en casa por medio de una partera La cual nos placentaron, nos enterraron nuestra placenta Cosas que ya no se podía hacer En placentar es que la placenta nutre la tierra y nosotros no nos vamos Y es un hecho, yo duré 28 años fuera de mi territorio y aquí estoy Vean, yo pensé que moría en Cúcuta porque yo viví 28 años en Cúcuta Y estoy acá, por cosas del destino regresé a territorio O sea, es una forma de enraizarse al territorio Exacto, se placenta al hijo para que no se vaya de territorio Y si se va, vuelve ¿Por qué? Porque territorio lo llamo Suasamiscua quiere decir puesta de sol en la lengua muisca de nuestros antecesores En este momento estamos en la localidad de Suba, es la localidad de residencia de la compañía Y estamos haciendo un proyecto investigativo pero también artístico y creativo En el cual estamos desarrollando un documental que estudia la memoria de estas tierras Y también estamos desarrollando un proyecto artístico que va a tomar la forma de un largometraje de circo audiovisual En diferentes puntos de la localidad de Suba Lugares que han sido emblemáticos en su historia Territorios sagrados para nuestros antecesores Y lugares que también se han ido construyendo desde la memoria colectiva Suasamiscua busca que los habitantes de la localidad de Suba se apropien del territorio Que reconozcan los lugares los cuales están dentro de su cotidianidad Y les den un valor más profundo Caminar para recordar Caminar por los territorios que habitamos Caminar por nuestras historias Caminar por nuestra vida Caminar por nuestra memoria Y en ese caminar volver a pasar por el corazón Volver a ir a esos lugares Donde nosotros fuimos, donde somos, donde seremos Y volver a recordarnos También para poder trascendernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!